bueno chicos tenemos otro protetito grande aquí este creo que ya se que es hay cosas que si me preocupa comprar me preocupa utilizar porque realmente no sabes si si es lo que es si si te va este que acabo de abrir es otro que tengo dudas porque realmente a veces comprar una materia prima por internet puede ser beneficioso o incluso este malo yo compre estos dos por lo que viene siendo Arial Express porque no los he conseguido por aquí pero si me preocupa porque pues a pesar de que dice platos decorativos de hoja de oro auténtico de dorado comestible escamas de no se que de Xavi 2 gramos y 24k utensilios decorados de cocina bueno ahí está que si es de uso alimenticio y es que encontré otro que no es de uso alimenticio y está al mismo precio a ver aquí tenemos un poquito más de información de HL de hecho no llegó tan tardado traducido en español super económico global aquí el problema es que a veces se califican pero pues no dan si lo ocuparon o no miren esto aquí el problema es que todo viene esto es chino no es japonés es chino entonces miren esto o sea está bastante bien es que esto va a quedar para decorar comestible yo creo que la vamos a probar tengo mis dudas de esto realmente si sea o no sea comestible tiene 5 estrellitas 5 recomendaciones pero ninguna tiene alguna palabra escrita costó en realidad 50 pesos cada botecito yo creo que lo podemos vender hasta en 80, 90 porque por aquí no lo he visto no lo he llegado a ver pero pues igual lo podemos probar yo soy Noljack y esto es Inboxing igual que saben que que esto es chino podría yo ir con un chino acá hay muchas tiendas chinas para ver que lo lea que si realmente se puede usar en la comida